A mí no me importa que tú tengas plata Aquí lo que importa es que tú te sepas mover No te asustes si la ropa se levanta Cuando el bajo se te meta por los pies No te entiendo pero báilamelo lento Que los cuerpos sí se saben entender Todo el mundo con el mismo movimiento Dale, una y otra vez Da, 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 tarara, da, tarara, da, da, dámelo otra vez Da, 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 tarara, da, tarara, da, tarara, da Nos vamos pa' la esquina Acá rebotando como gelatina La música curando como medicina Tú sigue bajando que después yo voy pa' encima Encima, 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 encima Si te pegas por atrás Yo no voy a decir na' Todo el mundo es igual Traca, traca, tra, tra, tra Dale pa' abajo no ma' No importa lo que digan lo tema A todos nos gusta cuando nos seducen Todo el mundo se suelta más cuando no hay luces Apágamela 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 Traca, traca, tra, tra, tra Da, 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 tarara, da, tarara, da, tarara, da, da, dámelo otra vez Da, 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 tarara, da, tararara Dejemos la pena pa' después Da, 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 tarara, da, tararara Da, da, dámelo otra vez Da, da, tarara, da, tararara